Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrar la solución de ecuaciones en un problema de clase muy bonito en el que planteamos desde qué altura por arriba de la Tierra o de la superficie terrestre debe dejarse caer una pelota para que llegue al suelo con una velocidad de menos 36 pies por segundo. Esa pregunta que alude a una ecuación, esta fue una imagen de las que tomaron los valiosos estudiantes de nuestro curso una imagen muy bonita para mostrar una pelota cayendo en el espacio, en nuestra superficie terrestre. Es muy ilustrativa de los estudiantes Carlos Miranda y Joan Incapié, de Ingeniería Agropecuaria del campus Caucasia. Este tipo de imágenes que les queda con la URL tan grande, pues de pronto podemos, yo les recomiendo que vayan a Google bueno, casi siempre como también busquemos la opción de obtener imágenes gratuitas pero, en el caso de una pelota cayendo, una pelota cayendo, para pegarla con una barra de PL pequeña aquí por ejemplo, aquí hay varias, les ponemos imágenes y aquí hay una que se deja caer desde cierta altura miremos otra que nos guste mucho miremos otra que nos guste mucho miremos otra que nos guste mucho miremos como desde una altura más grande esta como que está cayendo y pega en el piso, entonces de pronto esa me encanta entonces aquí le dices copiar imagen, copiar enlace de la imagen generalmente ya no te lo traje tan grande y nos vamos a nuestro cuaderno Júpiter en donde pues en clases, un cálculo para ingeniería y nos vamos a funciones en cuanto a los números reales y a la solución de ecuaciones ecuaciones en R y en esta ecuación es en R y aquí tenemos ecuación en R en R aquí sistemas de ecuaciones con SINPY y aquí tiene bueno, tenemos uno que tenga sistemas de ecuaciones, podemos tomar este que tiene para sistemas de ecuaciones con SINPY pero mejor creemos uno para solo ecuaciones lineales y cuadráticas es que nuestro cuaderno sea muy organizado para el estudio de los estudiantes entonces en cálculo nos vamos a clases en cuanto a cálculo para ingeniería y licenciatura estudio de las funciones de variable real y nos vamos específicamente al estudio de los números reales y tomamos ecuaciones en R y tendremos entonces en esas ecuaciones ecuaciones cuadráticas y ecuaciones lineales entonces aquí pondremos cambiar nombre y le pondremos que es no IN sino equation linear equation linear equations en R y tendremos una para ecuaciones cuadráticas en R y en esa pues también ponemos nos vamos a los cuadernos originales en investigación en didáctica de la ciencia de datos y nos vamos otra vez para cálculo actualizamos los cuadernos de diseño de las clases de evaluación y enseñanza en clases también actualizamos y en entonces cálculo para ingeniería y licenciatura de administración nos vamos a funciones de valor real especialmente a los números reales y en los números reales nos vamos a ecuaciones en R las lineales y las cuadráticas entonces en las cuadráticas ponemos estos dos cuadernos y también aquí por fuera ya siempre le vamos a dar linear equation y este equation system en las esos sistemas casi siempre van a ser sistemas lineales podríamos dejarlo dentro de linear equations y acá bueno ponemos entonces el cuaderno para quadratic equation y es porque esta ecuación para resolver este problema es cuadrática entonces aquí va a ser quadratic equation en R en el conjunto de los números reales y aquí la evaluación de ese tema entonces aquí cambiar nombre va a quedar de segundo la del cuaderno el cuaderno de evaluaciones siempre de segundo y aquí es quadratic equation en R y entonces aquí nos vamos a este planteamos el problema vamos a ponerlo acá en en el título de la clase pues entonces ecuaciones cuadráticas ecuaciones cuadráticas en el conjunto de los números números reales que les sirve a estudiantes para física química y otras materias cálculo entre otras entonces acá bajamos a la secuencia y en la secuencia ponemos el ejercicio tarea bueno esa tarea la hemos dejado para realizar esa podríamos hacerla bueno son las tareas pero ponemos acá como un ejemplo ilustrativo o sea que ponemos como ejemplo ejemplo ilustrativo y la pelota cayendo entonces en esta línea el signo de admiración corchetes paréntesis aquí pegar la url control z la url sobre la imagen que queremos para cuando pegan el suelo con la velocidad que queremos copiar enlace de la imagen aquí lo pegamos tiene que no queda tan largo aquí ponemos una pelota pegando en el suelo una pelota pegando en el suelo porque estamos hablando de un problema en el que queremos calcular una altura adecuada para que pegue con una velocidad dada entonces aquí vamos otra vez aquí al planteamiento del problema y él pregunta que desde qué altura se debe dejar caer una pelota control c control e desde qué altura arriba de la tierra arriba de la superficie terrestre superficie terrestre debe dejarse caer una pelota para que llegue al suelo con una velocidad de menos 36 pies por segundo así ya tenemos la situación planteada en una línea mordaun con la imagen desde qué altura la hemos dejado caer desde qué altura la hemos dejado caer de pronto la imagen de pronto no sería tan buena en el sentido de que muestras como una trayectoria en diagonal siendo que este es un movimiento de caída libre y la caída libre es de trayectoria vertical luego en una línea mordaun pues pones que vas a efectuar la solución del problema y el estudiante estos estudiantes Carlos la Miranda y Joan Sebastián encontraron la ecuación física que les modele el problema esa es una de las cosas que queda cuando queda esa imagen así pegada en Google Colab con esa burrabele tan enorme entonces molesta mucho para poder seguir moviéndose dentro del cuaderno entonces ya ellos nos pusieron acá que la ecuación es que la diferencia de los cuadrados de las velocidades inicial y final del movimiento es igual a dos veces la aceleración por la distancia entonces que aquí puedo poner una ecuación entonces que una ecuación cinemática que la velocidad final la velocidad final al cuadrado entonces aquí le ponemos al cuadrado el lenguaje latex por favor utiliza el lenguaje latex para poder que te queden editadas y no pegues las ecuaciones con con imágenes si no simplemente las editas bien es el cuadrado de la velocidad final menos el cuadrado de la velocidad inicial entonces aquí le ponemos velocidad inicial y al cuadrado entonces el acento circunflejo al cuadrado eso es igual a dos veces la aceleración por la distancia que recorre el objeto en este caso como es una altura pues le puedes poner h dos veces la aceleración por la altura también para ilustrar al lector ponerle la definición de las variables entonces como le dice hombre la velocidad cuando escribo v sub f estoy hablando de la velocidad final le pongo es la velocidad final de la pelota que cae en este movimiento de caída libre y así pones también ahí la velocidad inicial cuál es entonces v sub i control c control v v sub i entonces es la velocidad inicial inicial de la pelota que cae en este caso como la dejaron caer esa velocidad inicial va a ser cero y las otras variables son la aceleración dada de la gravedad entonces aquí delimita escena entre símbolos de dólar para símbolos matemáticos para que no describa curvilineo los símbolos matemáticos y esta va a ser la aceleración en este momento de caída libre debida a la atracción gravitatoria de la tierra debida a la atracción gravitatoria de la tierra sobre los objetos que están en su superficie entonces eso generalmente también se denota es con g entonces lo puedes cambiar a g y y también y poner que una notica de que ella en pies por segundo cuadrado esa g es es 32 pies por segundo cuadrado aquí le pones un espacio aquí le pones un slas de espacio y le pones tex bueno no le pongo un tex sino es pies pies por segundo cuadrado segundo al cuadrado me gusta a mí sí al cuadrado y ya con eso miren como le queda ahí detadito faltaría definir la variable h que es la altura h la altura desde la cual se deja caer la pelota altura desde la cual se deja caer la pelota entonces miren que ya si nos queda la definición de las variables y ahora miren la importancia de sinpy porque ya con eso miren importamos con la sentencia from simple import asterisco para importación masiva de esta librería declaramos las variables que vamos a utilizar que es b f para velocidad final b i para velocidad inicial g para la aceleración y h para la altura desde la que se deja caer el objeto utiliza la función bart para dar las denotaciones en cadena de caracteres de esas variables lo vamos a dar así igual bf bi g y h la altura definiste las variables y ahora entra en la ecuación ecuación cinemática ecuación cinemática la que consultaron muy bien carlos miranda y joan sebastian y pone la función ecu para definir una ecuación en simple ecuación ecuación con mayúscula y la ecuación la pones así como es como ella nos puso así pero ya en lenguaje python entonces que bf al cuadrado menos bi al cuadrado es igual es coma es igual a 2 por la gravedad por la altura es así ya le das la ecuación cinemática y luego para resolver si quieres verla esa ecuación escribes otra vez la variable y corres este programa él nos dice que bueno en que virtual environment le dices que el virtual environment que tenemos mire que nos muestra la ecuación bien editada bien bonita en lenguaje eléctrico eh y luego pues para resolver el problema pues le dices bueno entonces en esa ecuación sustituyo que como es una pelota que se deja caer entonces punto subs sustituyes y le das a través de un diccionario por ejemplo eh como van a ser las cosas pues que pues que bf va a ser la velocidad final es la que necesitamos y que esa velocidad final es la que queremos es de menos 36 pies entonces le pones menos 36 menos 136 creo que es menos 136 miremos otra vez si menos 136 pies es la pies por segundo es la velocidad final es la velocidad final que queremos entonces esa es la velocidad la velocidad inicial entonces le pones velocidad inicial dos puntos ah pues como es dejar caer la velocidad inicial es cero y y y y y que mas nos queda faltando pues la gravedad y la gravedad que es igual a menos 32 así ya con eso cuando sustituyes el te muestra ya vamos a ver aquí nos queda faltando ah sí que no es igual sino dos puntos porque es un diccionario y con eso realmente dice pero subs no está definido ah bueno entonces es punto subs entonces es notación de punto punto subs y ahora si no lo hace entonces miren nos queda una ecuación en la variable h y luego le dices que la resuelva entonces le dices que solve a eso entonces lo definitas todo con paréntesis resuelva esa ecuación coma con respecto a h con respecto a la variable que hay ahí para que me de la altura el me dice ah pues esa altura es menos 289 pies entonces ya cuando se oscribe la conclusión entonces el le dice hombre pues mmm la altura desde la que hay que dejar caer la pelota para obtener una velocidad de final final de menos 136 pies por segundo cuadrado pies por segundo al cuadrado ponemos acento circunflejo cuadrado espacio en mi computador y como es una expresión así con un exponente entonces le pones te aseguras de eliminar editarlo entre signos de dolar para que entienda que es el lenguaje latex aquí le dejas un slash espacio para que deje un espacio entre el número y la unidad de medida de esa velocidad entonces la altura desde la que hay que dejar caer esa pelota para obtener esa velocidad final es de dos y ah bueno aquí nos dio menos 289 y no debería ser porque esa altura debe darnos positiva es ver qué fue lo que pasó hasta aquí nos da dice 289 hay que revisar en cuanto a eso primero cuánto le dio al estudiante entonces le dice que no que tiene que ser 94 pies entonces vamos a ver qué sería lo que nos quedó faltando a nosotros porque no nos debe dar negativa una altura entonces la ecuación a ver si la pusimos bien es la diferencia de los cuadrados de las velocidades igual a dos veces la gravedad por la altura en este caso bueno dimensionalmente si nos queda mal porque a este lado la gravedad sería negativa y a este lado velocidad al cuadrado y esta es la velocidad inicial que es cero bf menos b i bf cuadrado menos b i cuadrado pues nos quedaría positivo y quedaría un positivo igual a negativo si porque esta diferencia al ser la velocidad inicial cero aquí nos queda y el cuadrado de cualquier velocidad es positiva entonces nos quedaría fallando el Discord la 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 BBC la 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 y así le quedó 94 segundos aparece acá 94 pies de altura en los que se debe dejar caer el objeto miremos a ver, ah pero aquí también le dio 289 pies 289 como los di a nosotros cuando puso aceleración en 32 y velocidad final en menos 36 y u como 0 y u como 0 despejó la altura pero aquí también, pero aquí se puso la gravedad en positivo la gravedad en positivo, lo que estaba hallando es la ecuación cinemática vamos a revisarla entonces decimos ecuaciones cinemáticas para el movimiento de caída libre entonces miramos a ver miramos acá ecuaciones cinemáticas para el movimiento de caída libre y aquí nos dice que la velocidad es menos g por t una de ellas miremos todas vamos a ver si vamos a ver aquí todas las que requerimos miremos acá esta velocidad final o la velocidad en cada instante es velocidad inicial más aceleración por tiempo esa es en cuestión del tiempo pero en este caso no tenemos tiempo aquí tenemos en caída libre quedaría velocidad final del cuadrado menos 2g por delta x entonces aquí sería que es que lo que debemos de corregir es que esa velocidad final queda negativa en caída libre entonces que es que en caída libre la fórmula la debes de mejorar y aquí ponerle un menos entonces que la diferencia en los cuadrados de las velocidades es igual a menos 2gh y así cambiando el signo ya nos queda menos 2gh y ahora sí nos queda coherente resolvemos y ya nos queda la solución 289 pies y aquí ya nos queda dimensionalmente bien todo entonces ya nos queda que la altura desde la que hay que dejar caer la pelota para obtener una velocidad final de menos 36 es de 289 pies pies esa es la altura entonces aquí le pones espacio y si quieres pues delimitas aquí también entre signos de dólar para que te quede con curvadito como expresión matemática con un slash para que separe la unidad de los pies perdón del valor de la unidad mire que queda muy bonito 289 pies pues como el látex nos ayuda para la adición de fórmulas y resaltar una cosa cada vez que le das una ecuación ya no tienes que despejarla la función va a ser el proceso de despeje y ya con la función subs y un diccionario de python usted le puede sustituir los valores que tenga en la ecuación y ya resolverá ya aquí como te digo una lista de python de soluciones en este caso como esa lista no tiene un solo elemento ya puedes poner una notación de corchetes el 0 y así miren que te entrega la respuesta en un número 289 en una lista de python o sea no delimitar entre corchetes y así nos queda el problema resuelto y las ventajas de utilizar sin py para que un profesor o estudiante no tenga que hacer el proceso de despeje sino tome la ecuación define la en python y llame la versión subs para sustituir los valores y sol para resolver la ecuación que le queda muchas gracias